¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Todo en esta vida requiere conocimiento y técnica. Y hasta de fecar tiene su técnica. No nos digamos mentiras. ¿Cuántos no hemos alguna vez hecho presión en la taza? Hemos hecho fuerza tratando de hacer popó sin éxito. Hasta que se nos duermen las piernas, nos desesperamos y lo único que logramos es sacar un pedacito así. Con suerte de pronto un poquito más. Y es que acaso hay una técnica para defecar, para evacuar, para hacer popó, pues sí la hay. Y es que en la posición en la cual normalmente nos sentamos a defecar es más difícil. El baño occidental nos tiene en esta posición, en una posición completamente recta. Allí hay un músculo que se llama el músculo púorrectal, que es una especie de gancho para el recto. Es un gancho, ¿sí? Y ese músculo tiene una función de continencia, de cerrar el ángulo entre el ano y el recto para que no nos defequemos por ahí. Gracias a Dios existe el músculo. Pero, pero, si ese músculo no se relaja al momento de la defecación es más difícil, ¿sí? ¿Cómo podemos corregir esto? Logrando una mejor posición. Por eso, yo les he nombrado varias veces el banquito o taburete o escalerita. Este es el mío, ¿sí? Es muy sencillo, pero pues lo hay de diferentes formas. Algunas personas lo tienen de madera, algunos plegable, en media luna, lo esconden debajo del inodoro. Lo importante es que tengas el banquito para defecar. ¿Y por qué el banquito es importante? Porque con el banquito vamos a crear una posición en cuclillas, o la posición en inglés de squat, squatting, ¿sí? En la cual subimos los pies. Miren, yo estoy ahí con el banquito, no estoy en el inodoro, pero estoy en el escritorio. Me inclino hacia adelante, ¿sí? La rodilla debe quedar más alta que la cadera. Yo estoy inclinada hacia adelante, relajadamente. Como les he dicho muchas veces, defecar debe ser suave, natural, realmente sin hacer presión, sin hacer fuerza. Requiere el mínimo esfuerzo, realmente. Y debe ser una evacuación suave, abundante, lisa y placentera. Cuando yo digo eso, pues hay personas que dicen, ¿cómo así? ¿Defecar debe producir placer? Sí, defecar debe producir placer. Por favor, no se vayan a distraer con los muñequitos que hay en esta biblioteca. Debe producir placer. Hay gente que dice, ¿pero cómo va a producir placer si yo, cuando me siento en la taza, siento un absoluto martirio? Pues no debería ser así, ¿sí? Entonces, en esta posición, relajadamente, te inclinas hacia adelante, ¿sí? El ángulo de ese músculo que les vengo hablando, que es el pubo rectal, se abre. Y el recto y el ano quedan en una posición lineal para evacuar. Facilita la evacuación. Y el ano se relaja, que es lo que necesitamos. Necesitamos que el ano se relaje, ¿sí? En esta posición, ojo con este dato también. Se tienen que bajar bien los pantalones, porque es que a veces se dejan el jean hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Entonces, ¿cómo vas a relajar el piso de la pelvis, sí? Si tienes el pantalón aquí y el interior aquí, ¿sí? Relájense. Si están en un baño público, no piensen, ¿qué vas a estar pasando afuera? Que si me van a escuchar o no, que si será que se van a dar cuenta, que el olor, porque necesitamos relajarnos, ¿sí? Respira en profundo, despacio. Y bota aire como si fueras a apagar una velita. Toma aire. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Cinco minutos. Si tú en cinco minutos no lograste nada, no te quedes allí. Lo he dicho en otros videos. ¿Para qué se me quedan allí diez, quince, veinte? Se les duermen las piernas, les queda doliendo el ano, se desgarran, ¿sí? Se desgarran, ahí está plastilina, se desgarran, se les inflaman las hemorroides. Se daña el piso de la pelvis. En esta posición que te estoy enseñando, que les estoy enseñando, se contrae la pared abdominal. Estamos utilizando esta parte, el abdomen, ¿sí? Miren el recto aquí, qué lindo, ¿eh? Es hermoso. Se contrae el diafragma. Aumenta la presión intrapélvica. Y el piso de la pelvis se relaja. Y la evacuación es espontánea. Esas ondas que necesitamos que se den del colon y el recto son espontáneas. Hay que intentarlo. Hay que hacer el ejercicio todos los días, a la misma hora. ¿Sí? Ojalá después de un excelente desayuno y un buen café. Cuando te esté funcionando, quiero que vuelvas a este video y lo escribas aquí. Sí, me funcionó. Y no olvides, por favor, compartir este video. Esta información es valiosísima para muchas personas. Gracias. 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 Gracias.